...modelo, traje la colección nueva que es lana, denim y cuero. Tres materiales que yo no había trabajado. ¡Papá, esa apertura de puertas! ¡Muy bien! Mirá que sexy. Muy lindo. Bueno, acá te muestro, esta es una lana impresionante porque tiene tejido de lures y tiene motitas de brillo, ¿ves? Ahí la cámara lo toma. Lindo. Un vestido con el nuevo largo debajo de la rodilla, pero para darle sensualidad le hizo una buena abertura. Y bueno, tiene todo el detalle del cinto con los cerrajes cosano, botones cosano. Y arriba este tapado en bucle de pura lana con detalles de cuero. El tapado me lo quedó. ¡Qué lindo! Ese tipo de modelo de look que le gusta. Y adentro está todo forrado en seda natural, tanto el tapado como el vestido. El vestido es espléndido, Claudio. Mostra bombona la espalda del vestido, lo bien hecho de esta vida. Nueva colección. Nueva colección. Nueva novedad absoluta. Lo estamos estrenando acá en la jaula de la moda. Como corresponde, loco. Qué mal que pegás las sombreras, ¿eh? ¿Viste? Qué mal que las pegás, ¿eh? Bueno, seguimos con la segunda. Ahora sí mostramos denim, pero en versión negro. Un taller que está combinado el denim. ¿El cinturón ese que marca es? Este, no sé. ¿Qué dice? Ah, cosano. Ah, cosano. Mirá qué casualidad. Bueno, pará, porque quiero mostrar que esta es la nueva línea de cinturones que están a la venta. ¡Bien! Y bueno, miren los detalles. Precio DM. Los cerrajes que tiene en la campera, ¿ves? Un poquito para adelante. Mirá. Acá. ¿Qué pasa a la marca? En el robo de la falda. Y el jean está trabajado como si fuese alta costura porque hasta los ojales militares están hechos a mano, ¿eh? Y bueno, manga y canesú de cuero. Un taller canchero, juvenil. ¿Pero qué tratamiento tiene ese denim para que quede de esa forma? Yo, el primero lo mando a lavar. Una vez que está lavado, se van a planchar, a vaporizar para que quede como género. Sí, más rico, más rigidez. Claro, con más rigidez. Y aparte está todo entretelado. Muy lindo. Y estos conjuntos van a salir en negro, con plata y en azul con oro. Ah, me gusta. Te vendría a vir un traje de cinturón, pero vos, un nambu. Un nambu de cinturón. Ahora después te pruebo esto. Azul y oro. ¿Cómo vos estás flaquito? Sí, estoy súper flaquito. Bueno, y para terminar, seguimos con lana. Miren lo que es este enterito. Un enterito en una lana que está tejido. Mirá, parece un cashmere. La textura es increíble. Tiene los laterales en morla y negro. Bueno, los cinturones con los cerrajes de cosano. Y lo canchero es este tipo de línea que estiliza mucho. Muchísimo. Mirá, adelante. Y arriba una camperita de jean con tachas doradas. Todo esto es nuevo, nuevo, nuevo. Una línea que nunca había experimentado hacer. Me encanta porque es como un desafío. Y sobre todo, la lana, que vuelvo a repetir, no está tejida. La mando primero a tejer. La transformo en tela plana y después la corto. Sí, no es un trabajo enorme. Está trabajado como si fuese un género de lana. ¿Esto está en el atelier por talles o lo mandás a hacer a medida? Yo voy a trabajarlo a medida. Pero, por ejemplo, para el interior me mandan el talle y con eso yo te lo saco perfecto. Grosso. Y bueno, va a haber una combinación de colores increíbles. Cierro yo que tengo el cosano. ¡Ay, cierra el desfile el señor Claudio Cosano! ¡Venga el cosano, claro! Con el casus sale de las modelos. Bueno, yo me quedo acá. Las chicas siguen divinas. Muchas gracias, chicas. Bueno, en representación de todas las modelos que han pasado en estos 10 años. Y ahora porque se volvieron otra vez a poquito las chicas. Vamos con protocolo. Las chicas apenas salen de cámara, cada una con su abijo, con su cubrebocas. Que no vuelvan los maniquíes, porque el año pasado, ¿te acordás, fue todo maniquíes? Se nos desmayaban los maniquíes. Se portan mejor las chicas que los maniquíes. Una se nos descaderó. No, tremendo. Se desnucó una. Un riego total. Chin chin. Chin chin. Mariano ya tomó. Chin chin virtual. Chin chin virtual. Mi tacita es como rara, ¿no? Dale, Cosano, liberate. Cosano, liberate. ¿Querés vender tus cochas? ¿Tus alajas? ¿Tus relojes? ¿Tus brillantes? Coyería Richardi cotiza al mejor precio internacional. Pagan hasta 9.500 pesos el gramo de oro de 18 quilates. Son los únicos que pagan tus alajas por alajas. Richardi están a venir a alvear 1572 en Recoleta. Coyería Richardi es de nuestra confianza. Para vender bien alajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi, la mejor cotización al instante. Llame ahora al 0-810-122-3232. Richardi están a venir a alvear 1572 Recoleta. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. Por favor, detrás de cámaras, si están borrachos, que no se nos ven. Es muy complicado hacer la artística acá cuando hablan. Acá hay gente que está trabajando en serio. De verdad, no puedo concentrarme. Estamos trabajando. Nos hemos aprendido, hemos ensayado y hemos aprendido la rutina de memoria. Es muy difícil hacer el programa. Hubo ensayos, escúchame. No podemos estar interrumpiéndonos a cada rato por gente que es un poco profesional. Bermúdez está. ¿Está Bermúdez? Está Bermúdez controlando todo. Tenemos el top 5 de los más destacados.